¡Suscríbete al canal! Todos los temas por parte teórica del quinto bloque de la asignatura, quinto y último, de flexión en la que estudiaremos cuáles son los esfuerzos típicos que vienen normalmente uno acompañado del otro, como es la flexión y el cortante, y cómo se calculan las tensiones normales de flexión y las tensiones transaccionales de cortante, cómo se calculan las flexiones y una serie de cosas. Bueno, pues igual que en todos los temas, si tenemos un determinado sólido, que puede ser este de aquí, como puede ser cualquier otro, sobre ese sólido podemos tener una serie de fuerzas, F1, F2, F3, F4. Siempre hemos empezado los temas así, es decir, hay muchos tipos de esfuerzos, tracción y presión es uno, torsión es otro y el último es flexión y cortante. Si aplicamos sobre este sólido, que tenemos esas cuatro fuerzas externas o cualquier sistema de fuerzas externas, aplicamos una línea de corte, va a aparecer dos partes, una parte A y una parte B. Bien, y por ese plano de corte podemos ver qué es lo que sucede en la sección, ¿vale? Ahí aparecerán unos esfuerzos internos, es decir, si este sistema, este de aquí, está en equilibrio, en equilibrio global, este sistema de aquí estará en equilibrio, el equilibrio de la parte A, ¿vale? Es decir, seguiremos teniendo sobre este sistema una fuerza 1, una fuerza 3, como está que hemos dibujado aquí, y en este plano de corte, pues aparecerá la resultante de fuerzas, ¿vale? Con su vector y una resultante de fuerzas, con su vector T. Bueno, pues en los casos, en los casos en los que la resultante de fuerzas, ¿vale? Daos cuenta de que aquí tenemos, tenemos, como hemos dicho en otras ocasiones, voy a dibujarlas en rojo, un sistema de fuerzas externas, y cuando aplicamos un plano de sección, van a aparecer unos esfuerzos internos. Esos esfuerzos internos, si aplicamos el plano de sección con otro ángulo, o lo aplicamos un poco más adelante o un poco más atrás, pues irán cambiando, pero siempre se tiene que cumplir que habrá un equilibrio, ¿vale? Con una resultante de fuerzas y una resultante de momentos dentro de la sección. Lo que va a aparecer en cada uno de los diferenciales de área de la sección, van a ser tensiones normales y tangenciales, pero en conjunto provocarán una resultante de fuerzas y una resultante de momentos. ¿Vale? En los casos, como iba diciendo, en los casos, vemos que la resultante de fuerzas sea 0, 0, 0, o sea, básicamente que no haya resultante de fuerzas, y que la resultante de momentos, pues sí que tenga 0 torsión, pero tenga momentos en el eje Y, momentos en el eje Z, ahí estaremos hablando de flexión pura. Flexión pura. ¿Vale? Y hay otro caso diferenciado, en el que si la resultante de fuerzas es 0, un cortante en el eje Y, 0, o, o, 0, 0, un cortante en el eje Z, y la resultante de momentos es igual a 0, 0, MZ, correspondiente al primer caso, o, 0, 0, 0, perdón, 0, 0, M, I, y Z, M, 0, y 0, 0, MZ, al revés, a ver, al revés, ¿vale? MZ, y 0, M, I, 0, en cualquiera de, en este caso, si tenemos este más este, tenemos flexión pura, y si tenemos este más este, pues tendremos flexión simple. ¿Cómo podemos explicar la diferencia entre una y otra, pues con un ejemplo? Bueno, pues vamos a suponer que tenemos una barra como esta de aquí, que está apoyada, con dos cargas puntuales P y P, que están a una distancia A, E y A, ¿vale? Están, digamos, es un sistema simétrico, ¿vale? ¿Lo veis? Ese símbolo significa simetría, no son otras cargas, ¿vale? Bueno, todo con una longitud global L. Vale, pues si sacamos cuáles son los esfuerzos en estas barras, lo que nos va a suceder es que el esfuerzo cortante que vamos a tener es así. Este será el diagrama de esfuerzos cortantes, ¿vale? Con este así, y este así, positivo, negativo, de valor P y P. Y el diagrama, este es el de cortantes, y el diagrama de deflectores, por otro lado, pues será así. Así va a ser positivo y el valor máximo puede ser ¿vale? Bueno, hay, entonces aquí aparecen dos tramos, ¿vale? hay un tramo central, un tramo central que es este de aquí, este de aquí, y que corresponde a esta zona de aquí, en la que lo que vamos a tener es flexión pura. ¿por qué tenemos flexión pura? porque solo hay momentos. Por otro lado, vamos a tener otros dos tramos, que son este de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí, que son los correspondientes a estos, en los que vamos a tener flexión simple. flexión simple. Fijaos, que en una misma, en una misma barra, dado un determinado sistema de fuerzas, hay determinadas regiones, en las que vamos a tener flexión simple, y determinadas secciones, en las que vamos a tener flexión compuesta. la flexión simple, es que hay cortante, hay cortante, que, que produce, ¿vale? Entonces, puede suceder, que haya momentos que vengan solos, ahí estamos hablando de flexión pura, y puede ver, puede suceder, que haya momentos, que vienen acompañados de cortantes, ¿vale? También, podría ser, esa flexión simple, tiene otra derivada, ¿vale? Hemos visto, cuando, un determinado momento flector, viene acompañado de un cortante, ahí lo llamamos simple, ¿vale? Pero también puede suceder, que un momento flector, venga acompañado de un axil, ¿qué es lo que quiero decir? Imaginaos, que tenemos, un esquema, pues de un polipasto, como este de aquí, en ese polipasto, tenemos una carga P, en el extremo de la, de la mensura superior, bueno, pues en esa mensura superior, lo que vamos a tener, es, flexión simple, ¿vale? Vamos a dibujarlo así, porque, en esta región de aquí, vamos a tener cortante, vamos a tener cortante, y vamos a tener, también, flexión. Sin embargo, en esta región, que la voy a pintar en amarillo, en esta región de aquí, vamos a tener, una tercera variante, que se llama, flexión compuesta. ¿Y qué es la flexión compuesta? Pues cuando el axil es distinto de cero, ¿vale? En la flexión simple, los cortantes no son nulos, en la flexión simple, los cortantes no son nulos, pero los axiles sí. En la flexión compuesta, aparece también, un determinado axil, ¿vale? Cuando el axil, no es nulo, se llama flexión compuesta, y tiene sus particularidades, ¿vale? Y finalmente, hay, hay un último, hay un último caso, hay un último caso de flexión, que es, voy a dibujaros un poquito, para que se entienda. Imaginaos que tenemos, pues, una determinada cubierta, sobre esa cubierta, que tiene una inclinación, porque al final, hay que volver el agua afuera, pues, aparecen, los perfiles, doble T, tipo IP, por ejemplo, que tienen, una determinada inclinación así. Bueno, sobre estos perfiles, se va apoyando, pues, digamos, lo que son, los elementos de cerramento, ¿vale? Y esos elementos de cerramento, le van provocando, un determinado peso. ¿Qué sucede? Que este peso, si descomponemos, en los ejes locales, de la barra, ¿vale? Tenemos aquí, este eje Y, acordaos de que estamos siempre, en un sistema de extrógeno, y aquí tenemos el eje Z, esa P va a tener su componente, P sub Z, y va a tener su componente, P sub I, ¿vale? ¿Lo veis? Bien, pues, cuando aparecen cortantes, en ambos sentidos, y aparecen, flectores, en ambos sentidos, estamos hablando, de un tipo de flexión, que se llama, vamos a pintarlo aquí, en grau, flexión, desviada, a veces lo podréis encontrar, como desviada, y eso es, cuando hay, VI, VZ, y, MI, MZ, es decir, es como una flexión simple, simultáneamente, en los dos ejes, ¿vale? En este caso, lo que sucedería, es que tendríamos, desde la perspectiva de la barra, así, como doble T, tendríamos, esto es la sección, si la pintamos así, a lo largo, la dibujamos así, a lo largo, bueno, pues tendríamos, aquí, este P sub I, y aparecería, la dirección I, en la dirección X, aparecería, un momento, MZ, ¿vale? Sin embargo, también por el otro lado, si lo estuviéramos viendo en planta, si lo estuviéramos viendo en planta, tendríamos, la misma barra, y longitudinalmente, esta barra, P sub Z, sería su eje Z, su eje X, y aparecería aquí, como consecuencia, de esa, de esa carga P sub Z, que provocaría, un cortante, aparecería también, un momento M sub, ¿vale? Entonces, recopilatorio, volvemos un poco atrás, que lo bueno de esto, es que las pizarras, quedan registradas, no borradas, flexión pura, solo tenemos momentos, no aparecen cortantes, no aparecen axiles, flexión simple, hay un cortante, que produce un momento, ¿vale? hay cortantes, y momentos que actúan simultáneamente, pero no axiles, ¿vale? Otro caso, flexión compuesta, flexión compuesta, cuando además de un momento, aparece un axil, ¿vale? Y esa es importante también, porque tiene su tratamiento aparte, ¿vale? Entonces tenemos pura, simple compuesta, y luego esviada, o desviada, como prefiráis, que es cuando aparecen, flectores, en dos direcciones simultáneamente, que normalmente, pues tienen que ver en situaciones, como por ejemplo, estas en las que aparecen, planos inclinados, y demás, ¿vale? Cuando hay que rotar un poco una viga, pues para apoyarla sobre, pues elementos estructurales, una que puede ser viguetas, puede ser solivos, puede ser una serie de cosas, pues bueno, aparecerán flexiones esviadas, y habrá que considerar, que es lo que pasa, en ambas, en ambas, eh, direcciones simultáneamente, ¿vale? Bueno, pues, eh, ahora toca hablar un poco, pues como siempre, de cuál es el, de cuál es el convenio, el convenio de signos, ¿vale? Y esto es importante, o sea, muchos de vosotros me lo preguntáis luego, en tutorías virtuales, mandáis los correos, y me decís, oye, ¿por qué los signos así, son positivos o negativos? Pues mira, porque nos teníamos que poner de acuerdo, con todos, y entonces hemos elegido, lo que se llama, un convenio de signos. no es que, o sea, que sean positivos o negativos, no significa que unos sean buenos, y unos sean malos, significa, que unos están en un determinado sentido, y otros, nada más, ¿vale? Entonces, si cogiéramos, las rebanadas elementales, acordaos, de que una rebanada elemental, es bueno, si tenemos una barra, con una determinada longitud, una rebanada elemental, es un elemento, que tiene, un diferencial de x, de longitud, y que, es perpendicular, tiene las dos secciones, que son perpendiculares, a la línea generatriz, o directriz de la barra, ¿vale? Bueno, pues, si tenemos, un cortante, en este sentido, diremos que es positivo, ¿y eso qué significa, si el cortante es así? Si este de aquí, es positivo, este de aquí, ¿qué es? Será negativo, ¿no? Porque es en el sentido contrario, ¿vale? Pues eso es todo, nada más. Luego, si tenemos también, esa dovela, o rebanada, como prefiráis llamarla, también, podemos tener, momentos así, un momento así, significa que, está, generando compresiones, tracciones por aquí, y está generando, tracciones por aquí, ¿vale? Es decir, que en realidad, pues, en un momento dado, en el que se fuera a provocar, una determinada deformación, de esta dovela, pequeñita, pues tendería, a abrirla así, ¿vale? Esto, se considera positivo, y por el contrario, los, los, los momentos, reflectores, en sentido contrario, se considerarían negativos, ¿vale? Este es el convenio de cortantes, y este es el convenio de reflectores, ¿vale? Bueno, pues, ahora, vamos a, vamos a, a pasar, a hablar un poquito, de cuál es la cinemática, de la flexión pura. Flexión pura, ¿vale? Ojo, os acordáis, os acordáis, de que la flexión pura, vamos a ponerlo así, la flexión pura, es uno de los cálculos, particulares de flexión, ¿vale? La flexión pura, es cuando solo, cuando solo, hay, flectores, solo flectores, en una dirección, ¿vale? No es flexión desviada, hay flexiones en las dos direcciones, simultáneamente, no es, flexión compuesta, porque no hay axil, y no es flexión simple, porque no hay, cortantes, ¿vale? En la flexión pura, en la flexión pura, hay un modelo, que es el que la estudia, que es el modelo, de, Euler, 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 ¿vale? Y se basa en tres hipótesis fundamentales, de este modelo, ¿vale? La primera hipótesis, es que cada sección recta, se mueve como un solo, cada sección recta, se mueve como un sólido. ¿Eso qué es lo que quiere decir, en Román Paladino? Pues que las secciones planas, se mantienen planas. Las secciones planas, al aplicar el esfuerzo, se mantienen planas, ¿vale? Vamos a hacer un dibujo, para que se entienda un poco, qué es esto que quiero decir. Si tenemos una determinada barra, y a esta barra, le aplicamos un momento flector, así, estas secciones, estas secciones de aquí, que estoy dibujando, son secciones intermedias, ¿vale? Y representativas, de cualquiera de las infinitas secciones, que se pueden tener, ¿vale? Esto sería un momento, en Z positivo. Bueno, pues, al deformarse, a consecuencia de ese axil, al deformarse, pues la barra en sí, se va a acompar, ¿vale? Se va a acompar, se va a flexionar. Sin embargo, todas esas secciones intermedias, se van a mantener planas, es decir, no habrá deformaciones de este tipo, ¿vale? Estamos en flexión pura, y todas las secciones, se van a mantener planas. Aunque se puedan inclinar, una respecto de otra, se van a mantener planas. ¿Y eso qué es lo que implica? Pues que, en una determinada rebanada elemental, lo que tendremos, es, dos partes. Las fibras superiores, se van a cortar, y las fibras superiores, se alargan. Es decir, dentro de la misma sección, va a haber algunas zonas, que van a tener tensión de tracción, o sea, algunos elementos diferenciales, ¿os acordáis? Que os decía, que todos los sólidos, podemos sacarles con una foto, ¿no? Y entonces, cuantos más megapíxeles, más precisa es la foto, y alguien dijo, ya en el siglo XVIII, un visionario dijo, bueno, si tengo una cámara, con infinitos megapíxeles, la realidad, es la que es, ¿no? Efectivamente. Al final, llega un momento, en el que si estamos considerando, elementos diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z, que son infinitamente pequeños, podemos discretizar la realidad, en esos, esos pequeños elementos, diferenciales, en esos píxeles, ¿vale? Y en esos píxeles, que tienen un diferencial, en esos píxeles de barra, que tienen un diferencial de X de longitud, las fibras superiores, se van a cortar un poquito, y las inferiores, se van a alargar un poquito, ante un momento positivo, ¿vale? Ante un momento, en Z positivo, entonces, las secciones, se van a mantener planas, entre sí, pero va a haber, un pequeño ángulo, que acumulativamente, pues se va, un pequeño ángulo, y una pequeña deformación, entre cada dos secciones, que se va a ir acumulando, con la longitud de la barra, ¿vale? Bueno, pues, seguimos, con la siguiente hipótesis, y la siguiente hipótesis, lo que dice, es, que las secciones planas, inicialmente, son perpendiculares a la directriz, bueno, pues las secciones planas, inicialmente, son perpendiculares a la directriz, y, permanecen, permanecen, planas, permanecen planas, eso es lo anterior, ¿vale? Permanecen perpendiculares, permanecen perpendiculares, al eje de la barra, después de la dirección, que se va a ir acumulando, ¿Eso qué significa? Bueno, pues, si volvemos al dibujo anterior, tenemos una serie de secciones transversales, que son perpendiculares a, son perpendiculares, cada una de ellas, a esa directriz, de la, de la barra, y después de la deformación, la directriz de la barra, básicamente, pues, adquiere una determinada curvatura, pero localmente, en cada punto, cada una de las secciones, se mantiene perpendicular, a la, a la directriz deformada, de la, de la barra, ¿vale? Entonces, si, secciones sin deformar, perpendiculares a la directriz, sus deformadas, se mantienen perpendiculares, a la directriz deformada, no a la inicial, sino a la deformada, ¿vale? Estas, a esta directriz, y estas, a esta directriz, ¿vale? Entonces, de alguna manera, así podemos, estudiar las barras, como elementos longitudinales, ¿vale? Eso es, eso es todo lo que quiere decir, esa segunda hipótesis, la hipótesis, y hay una tercera hipótesis, que es lo que dice, es que, frente a una determinada fricción pura, como no tenemos, más que un solo vector, no estamos en tensiones desviadas, la tensión en el eje Y, y la tensión en el eje Z, van a ser iguales a cero, ¿vale? La tensión en el eje Y, para que hubiera tensión en el eje Y, o en el eje Z, pues tendría que, tendría que haber condiciones en los apoyos, ¿vale? Es decir, por ejemplo, en una zona local, cerca del apoyo, pues sí podría haber tensión en el eje Y, y tensión en el eje Z, pues sí, si el apoyo es, frente a un cortante horizontal, en el eje Z, pues también podrían darse tensión en el eje Y, en el FI, o en el eje Z, respectivamente, ¿vale? Pero bueno, en principio, los selectores, tanto el flector en el eje Y, como el flector en el eje Z, salvo esos efectos locales, cerca de los apoyos, a un canto eficaz de los apoyos, solo van a generar tensiones normales en el eje X, ¿vale? Y la tensión tau sub Z es aproximadamente cero, ¿vale? Es decir, se podrá considerar despreciable. Solo habrá sigma sub X, causada por los momentos, y tau sub XY y tau sub XZ, que estará causado por los cortantes, ¿vale? En su caso. Cuando estamos hablando de flexión pura, o sea, flexión pura no tiene cortantes, ¿vale? Pero bueno, si queremos extracular esto a la flexión simple, los cortantes que aparecerán serán el tau sub XY y el tau sub XZ, ¿vale? Por hacer un esquema que explique un poco esto, vamos a recordar un pequeño concepto de elasticidad, que eran esos cubitos, esos cubitos elementales, que tenían diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z, 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 Y, ¿vale? Bueno, en una determinada sección longitudinal que va a lo largo del eje X, puede aparecer una sigma normal X, o sigma sub X, o simplificar, ¿vale? Sigma sub X, y también puede aparecer una tau sub YX, y una tau sub ZX, que correspondientemente tendrá su tau sub XZ, y su tau sub XZ, ¿vale? Bueno, pues estos son los esfuerzos que pueden aparecer, la flexión, una flexión simple en la que haya también cortantes, en una flexión pura en la que solo hay un momento flector, pues simplemente habría sigma sub XZ, tampoco habría las tau sub Z, ¿vale? Bueno, pues, partiendo de estas hipótesis, se ha llegado un modelo, ¿no? El modelo de Euler, Bernoulli, Navier, y ese modelo, lo que dice es que, bueno, ese modelo, el modelo aplica a barras de longitud, que la longitud principal sea de 10 veces la dimensión principal de la sección. A barras, que la longitud principal sea de 10 veces la dimensión principal de la sección. La dimensión principal de la sección, ¿vale? La dimensión principal de la sección, ¿cuál es? La dimensión principal de la sección, si tenemos una sección así rectangular, pues vamos a tener esta dimensión de aquí, esto es nomenclatura, ¿vale? Esto os va a ser útil también en la vida profesional, esa dimensión de aquí, la altura, va a llamarse canto. La quinta. Y esto, va a llamarse ancho. Cuando estamos en barras muy delgaditas, se sigue llamando a este lado de aquí, se va a seguir llamando canto, y a este lado de aquí, a este lado de aquí, se le va a pasar a llamar espeso. ¿Vale? Es la única diferencia entre las barras gruesas y las barras cerradas. ¿Qué es lo que quiere decir la dimensión principal de la sección? ¿Cuál de las dos es más grande? ¿Vale? Está claro que en las barras delgadas, el canto va a ser más alto que el espesor, y en las, sin embargo, en las barras gruesas, pues podría ser que no. ¿Vale? Es decir, también podría, también podría ser, esto también lo quiero despistar, si tenemos una barra, no es lo habitual, porque esta no es la mayor inercia, pero si la tenemos colocada así, podemos, por ejemplo, tener un tablón, ¿no? Un tablón, pues, bien apoyado, y tenemos la dimensión, la dimensión de menor inercia, la tenemos colocada así, pues con un peso aquí encima. En este caso, la dimensión principal, esta, lo que antes era el canto, en este caso, que es este de aquí, ahora se convierte en el ancho, ¿vale? Y lo que es el, lo que antes era el espesor, ahora es el canto, que es muy reducido. Entonces, la dimensión principal siempre es, de las dos, la mayor, ¿vale? Dimensión principal es, de las dos, la mayor. ¿Por qué dice que el modelo se aplica a barras cuya longitud, refiero al modelo Euler, Bernoulli y Navier, se aplica a barras cuya longitud sea diez veces mayor a la dimensión principal de la sección? Pues para que sean un orden de magnitud mayor. A la hora de la verdad, pues este modelo se aplica también a barras un poquito más cortas, ¿vale? Siempre que tienen, siempre tienen que tener, pues al menos, cuatro cantos eficaces, una cosa así, más o menos, ¿vale? Para que, para que, digamos, se termine, pues esa, esa distribución homogénea de tensiones, ¿vale? Quiero decir de la hipótesis. Vale, bueno, pues qué es lo que dice este, ¿qué es lo que dice este modelo? Este modelo, lo que dice es que si tenemos una determinada barra, o sea, tratar de dibujar, siempre es mejor ver las cosas, ver las cosas dibujadas, ¿vale? Tendremos una determinada, una determinada deformación, hemos quedado en que se mantenían planes las secciones, las secciones, eso significa que frente a una determinada deformación, vamos a tener, vamos a tener que la barra localmente se va a deformar así, ¿vale? Lo veis, ¿no? Bueno, pues, hay un punto, hay un punto que es este de aquí, que en realidad, o sea, en la parte superior hemos quedado en que se comprimía, se comprimía y en la parte esta que se estiraba, pero hay una parte intermedia, es decir, lo que se estiran las fibras inferiores frente a un momento flector positivo, un momento como este, lo que se estiran las partes inferiores va disminuyendo progresivamente hasta que llegamos a una determinada fibra que en realidad, pues lo que, o sea, al rotar respecto de ahí, pues ni se está estirando, ni se está, ni se está comprimiendo. Esta fibra de aquí es lo que se llama fibra neutra, ¿vale? La voy a dibujar de un color especial, esta de aquí, ¿vale? Esto es la fibra neutra, la voy a intentar escribir sin que sea un jeroglífico, fibra neutra. ¿Vale? Bueno, pues esa fibra neutra va a tener también, va a ser longitudinalmente, la fibra neutra, ¿vale? Siempre va a haber una altura en la cual la deformación se anula, ¿vale? La deformación en el eje X se anula. Eso es lo que se va a llamar fibra neutra, ¿vale? Pues eso lo que implica es que vamos a tener frente a una determinada sección cualquiera, ¿vale? Pues una barra de sección rectangular, una barra doble T, la que sea, ¿vale? Vamos a tener una distribución de tensiones que va a ser así. Vaya. Quería dibujar más o menos. Pues tendremos esto aquí, ¿vale? Tendremos la fibra neutra y luego tendremos una sigma X al revés. Una sigma X negativa por arriba y positiva por abajo. Que va a depender del eje Y, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto de aquí? Bueno, que esto, al tener compresiones y tracciones y ser la deformación épsilon, si os acordáis, es signo partido por E. La deformación, ¿vale? Si tenemos una tensión normal, la sigma X que va a ser igual a una función de Y, ¿vale? Va a ser linealmente dependiente con la Y, ¿vale? Lo estáis viendo aquí para que se mantengan planas. Eso significa que la deformación de cada uno de los cuadraditos elementales que tenemos aquí encima pues va a ser correspondientemente lineal, ¿vale? Lo veis, ¿no? Se va comprimiendo aquí, la parte superior, se va comprimiendo por ese por ese axil, no, no es un axil, por esa compresión local que tienen los diferenciales de superficie de las fibras superiores y se va estirando la parte inferior por esa tensión de tracción que tienen los diferenciales de superficie de las partes inferiores. ¿Vale? Entonces, la deformación, al ser la tensión plana, ¿vale? El ser linealmente dependiente con la Y, acordaos que la Y es esta dimensión, la X es esta dimensión, la Z es esta dirección, al ser la sigma sub X función de Y y además linealmente dependiente, eso garantiza, eso garantiza como la Epsilon es directamente proporcional a la tensión, eso garantiza que las secciones se van a mantener planas, ¿vale? Es decir, vamos a tener cumplida la hipótesis A. ¿Vale? Bueno, ahora lo que queda a ver es cómo, bueno, pues, cómo funcionan las tensiones en flexión, ¿vale? Si sabemos, o sea, ya os lo he ido adelantando aquí, pues bueno, que las tensiones en las fibras superiores y en las fibras inferiores van a ser unas de compresión y otras de tracción dependiendo de si el flector es positivo o es negativo, mejor dicho, las de un lado o las de otro, si tuviéramos un flector que estuviera en el eje Y y no en el eje Z, ¿vale? Pero ahora hace falta ver cuál es la relación existente entre las tensiones de cortante y la, entre las tensiones que tienen los diferenciales de superficie y esa flexión que ya os he dicho que se ve aquí, ¿no? Que como, si la condición es que las secciones se mantengan planas, vamos a tener tensiones que van a ser linealmente variables con la con la dimensión, o sea, con la dirección ahí, pero tenemos que ser capaces de, a partir de un determinado momento flector, determinar cuáles van a ser las tensiones y a la inversa también, a partir de una, de un determinado estado tensional ver cuál es el momento flector, ¿vale? Entonces, ahora lo que vamos a ver son las tensiones en, en flexión, ¿vale? Bueno, pues, vamos a dibujar esto con un pequeño modelo geométrico, ¿vale? Esto se empezó a estudiar con un método geométrico reflexionando a partir de la curvatura. si tenemos una barra como esta de aquí que tiene una sección A una sección punto A en su directriz con un punto A y con un punto B ¿vale? Que están separadas un diferencial de X tenemos la barra que tiene una dirección Y una dirección X y un momento M sub Z que por el otro lado tiene que estar en ahí ¿vale? Lo que hemos hablado en las hipótesis fundamentales es que las secciones se mantienen perpendiculares entre sí ¿qué es lo que quiere decir que se, o sea, perpendiculares en la deformación se mantienen perpendiculares a la directriz pero eso no significa que no se deformen si os acordáis unas pizarras más atrás os dibujaba la deformada con una pequeña curva pues vamos a ver en esa curvatura cómo funciona un poquito todo esto pues la misma barra deformada pues va a ser una cosa así a ver si tengo un poco de pulso que es más fácil aquí que en la pizarra sigue teniendo su unidad ¿vale? aquí vamos a tener una determinada una determinada directriz ¿vale? bueno pues vamos a tener un centro local de curvatura y ese centro de curvatura vamos a tener dos secciones que van a ser esta de aquí y esta de aquí ¿vale? en esta sección vamos a tener vamos a tener punto A y un punto B punto A y un punto B bueno ya le lío punto A y un punto B que lo voy a dibujar por ahí abajo bueno pues sabemos que la el radio de curvatura estamos en un diferencial de X radio de curvatura vamos a suponer que es constante y lo vamos a llamar Rho ¿vale? Rho es el radio de curvatura ¿vale? y aquí pues bueno hay una determinada curvatura pues que va a tener no sé un ángulo alfa o decir ¿vale? lo podemos llamar alfa como lo podríamos llamar de cualquiera de las maneras ¿vale? pues lo que podríamos hacer es paralela a esta trazar por aquí una línea ¿vale? pretende ser paralela ¿vale? y pasar por B también vamos a aplicar aquí el teorema del punto gordo que sigue funcionando todavía en el siglo XXI ¿vale? y pasa por B y es paralela a la anterior ¿vale? o sea un trozo que siempre se va a ver más fácil y si no alguno de vosotros me va a decir que bueno con distintos colores ¿vale? pues si queremos ver una fibra cualquiera a una determinada distancia y de la directriz o sea la distancia y de la directriz que es lo que está pasando bueno pues todas las fibras que estén a una determinada distancia van a estar así ¿vale? y entonces vamos a definir dos dos puntos nuevos que os voy a poner aquí en amarillo para que se vean un poquito este de aquí y este de aquí que los voy a llamar M y N ¿vale? bueno pues la distancia a B habíamos quedado habíamos quedado que la distancia a B era diferencial de X y vamos a decir vamos a seguir manteniendo a B es igual a diferencial de X como hemos quedado en que el punto intermedio en una flexión en una flexión pura ese punto intermedio por ahí pasa la fibra neutra y la fibra neutra ni se estira ni se comprime vamos a decir que sigue manteniéndose ese diferencial de X ¿vale? ese diferencial de X que también va a ser Rho por un diferencial de alfa ¿vale? si queréis ponerlo pero bueno eso no lo vamos a hacer ¿vale? bueno entonces si tenemos que la dimensión a B es diferencial de X tenemos también estos dos puntos aquí que son en la fibra inferior estos dos puntos EH para ser igual también a diferencial de X y vamos a tener también otro punto que voy a pintar aquí de morado que lo voy a llamar F ¿vale? y este de aquí es tendremos que EH es diferencial de X efectivamente si esta línea de aquí y esta línea de aquí son paralelas la distancia entre las dos es constante ¿vale? entonces como se mantiene la distancia entre dos puntos que tengan el mismo ángulo pues EH tiene que ser también diferencial de X y HF va a ser HF va a ser igual a un incremento de diferencial de X máximo ¿vale? es decir lo máximo que se va a poder incrementar es lógicamente eso se va a dar justo en la fibra extrema ¿vale? si hemos quedado que la fibra intermedia es el punto en el que no se deforma la deformación máxima va a ser o bien en la fibra inferior o bien en la fibra superior si estamos en un flector positivo o en un flector negativo ¿vale? bueno pues entonces aquí es donde empieza donde empieza un poco de razón ¿vale? de la semejanza entre M, B, N entre el triángulo M, B, N y o sea que es este este triángulo de aquí voy a dibujar de color verde ¿vale? veis que tiene un ángulo que también es diferencial de alfa ¿vale? vale y el triángulo A, O, B A, O, B que es este es el punto O ¿vale? que es el centro es este triángulo de aquí que es semejante al anterior se puede sacar la siguiente la siguiente la siguiente proporcionalidad ¿vale? y este es un por eso se llama método geométrico M, N que es este lado entre los dos puntos amarillos este de aquí M, N M, N partido de A, B A, B A, B es su equivalente ¿vale? en otro triángulo tiene que ser igual a M, B M, B que es este de aquí entre A, O que es este de aquí lo veis ¿no? estamos haciendo por así decirlo el cateto opuesto a uno de los contiguos ¿vale? a uno de los contiguos que es cada uno equivalente ¿vale? M, B partido de A bien M, N M, N en realidad es una es una compresión ¿vale? así que vamos a llamarlo menos incremento de diferencial de X ¿vale? ojo no hay que confundirlo incremento de diferencial de X máximo ¿vale? esto será menos incremento de diferencial de X a una determinada altura y ¿vale? menos incremento de diferencial de X respecto de diferencial de X que es AB tiene que ser igual a I que es M, B M, B si lo veis este lado de aquí es justamente I entre R R que es este lado de aquí que es precisamente R ¿vale? entonces menos incremento de X entre diferencial de X menos incremento de diferencial de X entre diferencial de X es Epsilon sub X ¿vale? es decir es decir estamos yendo a infinitésimos normalmente lo llamamos diferencial de X respecto de X ¿vale? pero si vamos al siguiente orden el diferencial del incremento del incremento de perdón el incremento del diferencial de X entre el diferencial de X eso va a ser Epsilon sub X también y esto va a ser igual a I partido de Rho ¿vale? un Rho que es un radio de curvatura entonces Epsilon sub X Epsilon sub X tal y como os había dicho antes Epsilon es igual a sigma sub X entre E ¿de dónde queda? que sigma es igual a menos E por I partido de Rho ¿vale? tensiones entonces esta de aquí teniendo en cuenta que 1 partido de Rho es igual a constante que podemos llamarla K y que es la curvatura lo que podemos decir es que sigma va a ser igual a menos E por K por I ¿vale? como conclusión de esto las tensiones de las fibras son directamente proporcionales a las distancias de la fibra neutra ¿vale? y lo voy a poner por escrito las tensiones de las fibras son directamente proporcionales a sus distancias a la fibra son a la fibra neutra y esto lo pongo así por escrito porque es importante ¿vale? para la siguiente es decir imaginaos imaginaos que tenemos una sección una sección con forma de patata así ¿no? la que sea con su eje I y su eje Z y tenemos un momento eje Z y tenemos un determinado momento M sub Z pues con ese momento M sub Z que tiene este sentido ¿vale? Z lo que va a aparecer lo que va a aparecer es un sistema de tensiones que va a ser a una determinada distancia I vamos a tener perdón así 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 vamos a tener a una determinada distancia I una tensión sigma igual a K por I ¿vale? bueno perdón a E a menos yo lo pongo va a ser una constante por I pero si queréis menos E por K por I o igual a una constante por I ¿vale? como prefiráis de un momento vamos a quedarnos con esto y ahora vamos a ver cuál es la cuál es la cuál es la cuál es la relación entre esa tensión es decir cómo determinadas es acá ¿vale? porque tenemos una sección patata o tenemos una sección de cualquier tipo siempre vamos a tener una determinada fibra neutra ¿vale? y la distancia respecto a esa fibra neutra va a determinar las tensiones a las que va a estar cada uno de los diferenciales de superficie ¿vale? bueno bueno pues todo esto que hemos que hemos visto tiene una consecuencia interesante ¿vale? la primera consecuencia es una propiedad ¿vale? que la vamos a la voy a demostrar la voy a enunciar y luego la voy a mostrar propiedad la fibra neutra contiene el centro de gravedad de la sección en caso de sección pura en caso de flexión flexión pura ¿vale? o dicho de otra manera la fibra neutra pasará por el centro de gravedad ¿vale? lo podemos ver al revés o que el centro de gravedad está por donde pasa la sección la fibra neutra o al revés ¿vale? al final cuando estamos en flexión pura eso significa que el resultado de las fuerzas exteriores es igual a cero y que el axil es cero también ¿vale? que eso es una fuerza interna también significa que los cortantes son nulos bueno pues eso implica que si tenemos la integral de área de la tensión de la sigma sub x por el diferencial de área eso tiene que ser nulo ¿vale? es decir al final si no va a haber axiles si no va a haber axiles la condición es esta ¿vale? axil es cero habrá tensiones normales en el eje x arriba negativas abajo positivas si tenemos un vector positivo o al revés pero al final lo que es el sumatorio tiene que ser nulo si no no estamos en flexión pura ¿vale? esto implica que si sustituimos por lo que acabamos de hallar la sigma tendremos la integral de área de menos e partido de rho por i por el diferencial de área como e es el módulo de Young y rho es la curvatura que es constante podemos sacarlas como factor común eso será igual a menos e partido de rho por la integral de área de i por el diferencial de área ¿vale? bien si esto tiene que ser cero ¿vale? porque lo hemos visto aquí y eso tiene que ser cero y esto es distinto de cero esta parte de aquí esta parte de aquí esa tiene que ser igual a cero ¿vale? entonces ¿cómo se llama esa parte de ahí? esa parte de ahí es lo que se llama momento estático ¿vale? se nota como sigma sub z se llama momento estático y es igual a la integral de área de i por el diferencial de área ¿vale? es decir ¿qué es lo que quiere decir esto? bueno pues imaginemos por ejemplo ¿vale? o sea quiero decir esta ecuación matemática en sentido físico ¿cuál es el momento estático de una determinada de un determinado área? pues siempre va a ser pues por ejemplo de esta área rayada el momento estático respecto del centro de gravedad siempre va a ser pues esta altura bueno vamos a poner que esta va a ser i ¿vale? esto va a ser una distancia de ahí entonces tendremos esta altura de aquí va a ser h vamos a llamarle el canto entonces tendremos siempre que va a ser va a ser el área por la distancia del centro del centro de gravedad de ese área concreto hasta este centro de gravedad ¿vale? en este caso pues tendremos tendremos h por b por o sea el área será h menos i por b ¿no? por la distancia que va a ser h menos i partido de o sea por i más h menos i partido de 2 ¿vale? bueno y así sucesivamente hasta que llegamos o sea esto evidentemente evidentemente va a dar un número positivo y en las inferiores va a dar un número negativo o al revés ¿vale? dependiendo hacia donde se considere la i la única posibilidad la única posibilidad en la cual ese momento estático ese sub z va a ser nulo es cuando incluye a toda la sección ¿vale? cuando se incluye a toda la sección y cuando se incluye a toda la sección y el momento estático es nulo es justo cuando la distancia esa i es nula ¿vale? es decir que cuando para que ese momento estático sea nulo eso significa que la fibra neutra tiene que contener el centro de gravedad de la sección completa ¿vale? si contiene ¿vale? esta sería el centro de gravedad de la sección parcial si contiene el centro de gravedad de la sección completa aquí tendríamos 2h ¿vale? porque hemos llamado h a esta distancia 2h por b por 2h por b que es el ancho por la distancia que sería i igual a 0 ¿vale? y todo ello daría 0 es decir para que el momento estático respecto de la fibra neutra de la sección completa sea nulo el centro de gravedad tiene o sea la fibra neutra tiene que pasar por el centro de gravedad ¿vale? una cosa es consecuencia de la otra ¿vale? bueno pues vamos a ver realmente al final cuál es la relación entre sigma y el momento flector entre sigma y m ¿vale? y esto es importante ¿vale? porque esta fórmula la vais a tener hasta en la sopa ¿vale? todos los que calculéis estructuras para construcción usos industriales transporte lo que sea ¿vale? tendremos el momento en el eje z va a ser igual a menos la integral de área de sigma sub x por y ¿os acordáis que en diagramas hicimos esto ¿no? al final lo que quiere decir es que cada uno de estos diferenciales de superficie con su sigma sub x contribuye ¿vale? con un pequeño momento ¿vale? tendremos su sigma x su diferencial de área y su momento será el momento parcial diferencial de momento será sigma x por diferencial de área por la distancia ¿vale? por esa distancia y ¿vale? que es el brazo mecánico bueno pues si queremos el momento tendremos que hacer la integral de sigma x por y por diferencial de área teniendo en cuenta que la y hacia arriba es o sea que los momentos cuando la tensión normal es positiva en los diferenciales de área superior da un momento negativo y viceversa aquí tenemos este menos ¿vale? y de ahí salía ¿os acordáis? ¿no? bueno pues sustituimos por lo que acabamos de ver y lo que tenemos es que si sustituimos la sigma x tendremos esto va a ser igual a la integral de área de e por k por y cuadrado por el diferencial de área ¿vale? y esto va a ser igual sacamos la e y la k sacamos la i y la k y lo que queda es i cuadrado por el diferencial de área bien esto de aquí ¿qué es? bueno pues si la integral de área de la i por el diferencial de área es el momento estático esto de aquí es lo que llamamos inercia ¿vale? esta parte de aquí bueno voy a poner inercia ¿vale? bueno seguimos seguimos deduciendo y esto va a ser igual a a si queréis e por k por la inercia respecto del eje z ¿vale? y sub z bien sustituimos otra vez la k tenemos sigma es igual a menos e por k por i sustituyendo otra vez la k lo que queda es k es igual a menos sigma partido por e i ¿vale? entonces sustituimos y lo que quedará es m sub z va a ser igual a e menos sigma partido por e i por o sea por esto y luego por y sub z las es se van y lo que quedará es pasando al revés lo que quedará es que sigma x va a ser igual a menos m sub z por i partido de la i sub z que esta es la fórmula es lo que se conoce como ley de navier ¿vale? y esta es la fórmula fundamental para calcular las tensiones de derivadas de los momentos ¿vale? análogamente también tendremos sigma sub x será igual a m sub i por z partido de la inercia respecto de i ¿vale? también tendremos esto ¿vale? tenemos esa ley de navier hay otra derivada que sí que se utiliza para el lo diré que sí que se utiliza para el dimensionamiento ¿vale? si tenemos sigma máxima ¿vale? si os acordáis en el estado límite último se puede decir por ejemplo tal viga de acero tiene una tensión admisible de 275 megapascales o lo que sea ¿vale? bueno pues tendríamos que esa sigma máxima será igual al momento flector por la i máxima partido de estoy hablando en valor absoluto partido de la i sub z ¿vale? la i máxima ¿qué es? normalmente es la mitad del canto ¿vale? entonces podemos pasarlo dividiendo y esto va a ser igual a mz partido de inercia respecto de z partido de la i máxima y esto va a ser igual a mz partido de w z ¿vale? con w sub z igual a i z partido de i máxima máxima en valor absoluto ¿vale? es decir en casos en los que tuviera ese centro de gravedad más cerca de las fibras superiores o de las fibras inferiores siempre va a ser el máximo valor absoluto de las dos ¿vale? entonces el w sub z es lo que se conoce como módulo resistente ¿vale? y este es fundamental a la hora de dimensionar por una cuestión muy sencilla ¿vale? porque si en un momento dado nosotros en un determinado ejercicio o en un determinado problema a lo largo de la vida profesional pues tenemos una determinada tensión admisible ¿vale? datos una tensión admisible y tenemos un momento que hemos calculado pues de aquí lo que vamos a poder es ver cuál es el momento resistente mínimo que vamos a necesitar y lo vamos a poder calcular así ¿vale? lo veis ¿no? perdón no es de aquí es es de aquí ¿vale? le damos la vuelta y entonces vamos a tener cuál es el módulo resistente mínimo que vamos a necesitar y normalmente pues lo que vamos a tener para poder hacer el dimensionamiento pues va a ser tener una tabla de perfiles y esa tabla de perfiles pues va a venir con una serie de inercias con una serie de cantos y con una serie de módulos resistentes ¿vale? para poder directamente escoger el más cercano a ese módulo resistente mínimo pues directamente podemos hacerlo así por eso es importante para el dimensionamiento ¿vale? el módulo resistente nos da la relación entre la tensión admisible y el momento flector ¿vale? y el revés bueno y está relacionado con la inercia que es la inercia de la sección entre la mitad de su canto normalmente o la distancia máxima a cualquiera de las fibras inferior o superior en el caso de un flector en el eje Z o anterior o posterior en el caso de un flector en el eje ¿vale? bueno pues vamos a hacer un par de ejemplos bueno pues vamos a hacer un ejemplo con una sección rectangular ¿vale? para ver cómo funcionaría todo esto ejemplo con sección rectangular esta sección rectangular podríamos dibujarla así es decir que tiene un canto H y un ancho B entonces pasando por su centro de gravedad vamos a suponer que tiene un eje Y y un eje Z de estroger ¿vale? ¿cuál es la inercia respecto del eje Z? bueno pues la fórmula de inercia para este tipo de elementos rectangulares será 1 partido de 12 de B H 1 ¿vale? pero también es como os había advertido antes también la inercia respecto del eje Z va a ser la integral entre 0 y H de de y cuadrado por el diferencial de área que podemos hacer dos veces la integral porque el y cuadrado al final no tiene signo ¿vale? entre 0 y H medios de I cuadrado por el diferencial de área y esto va a ser igual a 2 el diferencial de área tenemos que área va a ser igual a B por I porque el diferencial de área va a ser igual a B por el diferencial de I por lo tanto por lo tanto esto va a ser igual a 2B por la integral entre 0 y H medios de I cuadrado por el diferencial de I que esto va a ser igual a 2B o sea 2B por I cubo tercios entre 0 y H medios y sustituyendo esto va a quedar 2B por H cubo partido de 3 por 8 24 ¿vale? entonces se va a ser 2,24 y lo que queda es 1 partido de 12 por B H ¿vale? y podéis ver que efectivamente una cosa es la otra ¿vale? bueno pues entonces tenemos un momento M sub Z y una tensión máxima admisible ¿vale? sabemos que la I máxima ¿cuánto es? la máxima distancia desde el centro de gravedad a una de las fibras extremas ¿vale? y en este caso como es una sección rectangular vamos a tener que eso es la mitad del canto ¿vale? entonces porque el eje neutro que es el que las tensiones son nulas pasa por el centro de gravedad bueno pues tenemos que el nudo resistente va a ser igual a I sub Z partido de I máxima y por lo tanto vamos a tener BH partido de 12 partido de H medios y entonces la fórmula generalizada para una sección rectangular para calcular el módulo resistente va a ser igual a un sexto un sexto de BH cuadrado ¿vale? se va este con este y este con este y lo que queda es un sexto de BH resistente bien entonces si tenemos si tenemos una tensión máxima admisible va a ser igual a MZ partido de como hemos visto W sub Z esto va a ser igual a MZ partido de BH cuadrado sextos o lo que es lo mismo seis veces M sub Z partido de BH cuadrado ¿vale? bueno pues entonces esta tensión máxima admisible ¿vale? tendrá que ser menor o igual menor o igual que la tensión del límite elástico de diseño ¿vale? que normalmente en la nomenclatura la edificación en el punto básico de seguridad estructural del acero o en el eurocódigo 3 la UNE en 1993 1 1 lo vais a encontrar así FID y esto va a ser igual a F sub I partido de ese módulo de minoración o factor de minoración de resistencia como prefiréis saber ¿vale? el característico entre el ¿vale? bueno pues así se haría con una sección rectangular ¿vale? con una sección en doble T ejemplo una sección en doble T como esta de aquí ¿vale? pues lo que tendremos es una tercera sección que tendrá de dimensiones vamos a llamarla E1 a veces lo encontraréis T sub F ¿vale? que es thickness flange en inglés y luego tendréis un espesor de alma T sub W thickness wave etc ¿vale? esto B de ancho y esto H y entonces tendremos dos maneras de calcular ¿vale? para calcular la I sub Z por rectángulos menos los rectángulos oficios ¿vale? podemos calcular la I sub Z va a ser igual a de una sección rectangular cualquiera como acabamos de ver BH cubo partido de 12 ¿vale? entonces tenemos que la altura del alma esta de aquí H1 H1 va a ser igual a bueno vamos a dar mejor damos unos números 200 milímetros B igual a 190 milímetros hay 190 milímetros E ahora 9,4 milímetros y E sub 1 igual a 14,6 milímetros vale entonces ese H1 como iba diciendo va a ser 400 menos dos veces el espesor de ala que es 14,6 2 por 14,6 que va a ser igual a 37 370,8 o 37,1 0,8 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 3 sub 1 será igual a 190 menos 9,4, que será igual a, que es quitarle al ancho total el espesor del alma y dividirlo entre 2. Y eso va a ser 90,3 milímetros o 9,03 centímetros. Bueno, pues si queremos hacer ahora, digamos, esa fórmula cogiendo el rectángulo completo, este de aquí, y restando, restando, este de aquí, ¿vale? Pues lo que habrá que hacer es poner así, la inercia respecto del eje Z va a ser igual a 19, que es el ancho total, por 40 al cubo, estoy trabajando en centímetros ahora, menos 2 por 9,03 por 37,08 al cubo partido de 12, ¿vale? Es decir, ahí el cuadrado amarillo, el rectángulo amarillo, como diga, y el restado, los dos rectángulos, ¿vale? Y esto va a ser igual a 24.605,02 centímetros, ¿vale? Esto es la alternativa 1, 1, rectángulo menos rectángulos vacíos, ¿vale? Esta sería la 1, pero también hay una segunda alternativa, que es aplicar el teorema de Steyner. ¿Qué es lo que dice el teorema de Steyner? Que la inercia de un determinado elemento es la inercia respecto de Z va a ser igual a la inercia respecto de Z de su centro, respecto al eje paralelo al eje Z que pasa por su centro de gravedad, más el área... Yo escribo mejor, pero luego el programa me pone los trazados como quiere. El área de un determinado rectángulo, bueno, de una determinada sección, por la distancia entre centros de gravedad de ese elemento de área respecto de la sección completa al cuadrado, ¿vale? Bueno, pues esto sería igual, y sub Z va a ser igual a la inercia del alma, más dos veces la inercia del ala, ¿vale? Estamos hablando de que son similares, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la inercia del alma? La inercia del alma, la inercia del alma va a ser 0,4 por 37,08 al cubo partido de 12, ¿vale? La inercia del alma va a ser igual a... No, pero... No, pero... La inercia del alma va a ser igual a... 19 por 1,46 partido de 12, más 19 por 1,46, ¿vale? Por 20 menos 1,46, que es la mitad del espesor, 1,46 medios al cuadrado, ¿vale? Que esta es la distancia, la del cuadrado, ¿vale? Esta sería ZG, ¿vale? Entonces, si sumamos esto más dos por la inercia del ala, que sería esto por dos, eso va a ser igual, otra vez, a 24,605,02 centímetros a la puerta, ¿vale? Esto ha sido simplemente, pues, para hacer un primer cálculo, ¿vale? Por otro lado, para hacer un cálculo de un ejemplo de una WT por las dos metodologías, aplicando un teorema de Steiner o restando los decimos, ¿vale? Cualquiera de las dos, son perfectamente igual de vanitas, ¿vale? Más general, normalmente, es igual a este I, ¿vale? Para la mayor parte de ese genio de BT, es suficiente cualquiera de las dos, ¿vale? Y a ser más rápida incluso. Bien, teníamos que la I máxima va a ser igual a la mitad del canto, ¿vale? Que son 202 milímetros o 20 centímetros. Bueno, pues, entonces, el módulo resistente de la sección va a ser igual a la I sub Z, va a ser igual a la I máxima, y eso va a ser igual a 1.230,25 centímetros cúbicos, ¿vale? Bueno, pues, entonces, ¿cuál será el momento máximo? Es decir, la pregunta puede ser de las dos maneras, ¿no? Es decir, dado este determinado momento y dado esta determinada tensión adhesible, seleccioname el perfil, ¿no? También, dado este perfil y dado esta tensión admisible, ¿cuál es el máximo momento que puede aguantar, ¿vale? Eso, por ejemplo, o sea, el primer caso es un caso de dimensionamiento cuando estáis haciendo una obra nueva, ¿no? Por ejemplo, un edificio y demás, pues, no están puestas las cosas y no necesitáis saber cuánto aguanta. Por ejemplo, imaginaos que estamos hablando de una rehabilitación o que, pues, yo qué sé, queréis a un puente grúa existente, pues, le queréis luego añadir una determinada carga que va a causar un cambio en la ley de módulos. Pues, os hace falta calcular, dado un determinado perfil fijo, que es lo que estamos haciendo ahora mismo, cuál es un módulo resistente para poder derivar, teniendo en cuenta las propiedades del material, cuál es el máximo momento que va a poder aguantar, ¿vale? Entonces, el momento máximo de dimensionamiento será, en este caso, el módulo resistente que acabamos de calcular por la tensión de diseño. En el caso de que estemos hablando del acero, ¿vale? Os acordáis que os di en clase, cuando todavía estábamos en clase física, os di una serie de materiales, pues, con unos valores orientativos de la resistencia y también cuáles son los módulos de migración de resistencia. O sea, en el caso del acero, esto sería 1230,25 por 10 a la 3 milímetros cúbicos, ¿vale? Al pasar de centímetros cúbicos a milímetros cúbicos, este momento empieza a la 3, por 275, es el acero estructural de carbono más frecuente, ese es su límite elástico característico, entre 1,05, que es su factor de minoración de resistencia, ¿vale? Y esto, pues, sale que va a ser, pues, en este caso, 322.208 por 10 a la 3 milímetros por milímetro, ¿vale? ¿Queremos kilonímetros por metro? Pues habrá que dividir entre mil, ¿vale? De pasar de milímetros a kilonímetros entre mil, de pasar de milímetros a metros entre mil otra vez. Entonces, esto será igual, igual porque estamos acostumbrados a trabajar con ello a 322,21 kilonímetros por metro, ¿vale? Entonces, hemos hecho los dos cálculos, ¿vale? Si os fijáis, es decir, tenemos un primer camino hecho en el que hemos partido de una tensión límite y de un determinado momento de cálculo y a partir de él, pues, podemos, a partir, podemos, con ese módulo resistente, podemos seleccionar de una tabla, os voy a subir una tabla de perfiles orientativa para que vayáis identificando todos los valores en una tabla de perfiles de acero, ¿vale? Podemos hacerlo así, es decir, yo tengo el momento y la tensión admisible y necesito seleccionar el perfil. O podemos hacerlo al revés, ¿vale? Yo tengo el perfil, está puesto ya, y tengo la tensión límite, ¿vale? Porque tiene un determinado material que ese no va a cambiar, ¿vale? Y a partir de ahí, cuál es el momento flector máximo admisible, ¿vale? Es decir, muchos de los elementos estructurales, pues, pueden estar cargados por debajo de su capacidad máxima y le podemos actuar a posteriori, pues, para añadirle otras prestaciones, ¿vale? Poderle cargar, pues, yo qué sé. Por ejemplo, en Mercedes, pues, poder pasar de colgar elementos de carrocería de coches a de furgonetas, pues, eso es un incremento de carga que una pregunta razonable es ¿va a poder aguantar? ¿Vale? Pues, esa es un poco la cosa. Bueno, pues, en la siguiente sesión empezaremos con flexión simple y veremos también cuáles son los esfuerzos cortantes. Cuando ya tenemos flexión simple, pues, tendremos una serie de flectores a los que acompañan también esfuerzos cortantes y esos esfuerzos cortantes, además de esas tensiones normales en el eje X causadas por los flectores, por superposición, causarán también unas tensiones tangenciales tau, ¿vale? Y veremos cómo se calculan las tensiones tangenciales y cómo coexisten las tensiones normales y las tensiones tangenciales. Bueno, pues, muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto.